Este es el ruido que se escucha durante todo el día. Este ruido. Esto es Vicente López. Y esto es Vicente López, Florida Oeste. Ese ruido, toda la noche. Los vecinos. Los vecinos estamos aturdidos, no podemos ni descansar. No se puede nada. Desde temprano está el ruido. A ver si hacen algo. Constante. ¿Sabes lo que es todo el día? Este ruido, desde que te levantás hasta que te dormís. Insoportable. No se puede vivir con este ruido. Escuchen a la vecina, que se la escucha también con quien suponemos es su esposo, que dice Vicente López. Es invivible así esto, ¿eh? Abby, ¿te imaginas toda la noche con este ruido? No, de 6 de la mañana a 23 horas. ¿Cómo hace, no esta señora, todos los vecinos que viven cerca a esta fábrica para vivir, para dormir, para tener un momento de silencio? Creo que el silencio vale más que cualquier cosa en ese barrio. No, es imposible. En un rato vamos a estar en vivo. Ya estamos, de hecho, con nuestro dron mostrando lo que es la fábrica. Una fábrica que hace artículos de plástico y que evidentemente tiene a los vecinos completamente condicionados. Uno, como cualquiera de nosotros que vive en nuestros barrios, se acostumbra a ciertos ruidos. Son generalmente habituales. En un periodo corto de tiempo, en un periodo corto de tiempo, pero tenerlo todo el día y con ese tono tan alto, es imposible. ¿Qué se puede hacer? Porque hay que responder a la demanda de los vecinos y la fábrica tiene que seguir trabajando. Por supuesto, seguramente esta fábrica da de comer a muchas familias también. Tiene que haber una manera de combinar las dos. La paz y la tranquilidad de los vecinos y también que esta fábrica pueda seguir trabajando, porque no es el motivo que deje de trabajar, nunca es el motivo que deje de trabajar una fábrica. Claro que no, pero tampoco con ese ruido. Pero hay que moderar esa sirena, porque es literalmente una sirena que suena sin parar. Desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche del mismo día. Una cosa de locos. Uno después queda perturbado, agarrado al techo prácticamente. No porque se apague, concilia el sueño automáticamente una persona. Así que en un ratito vamos a estar ahí en Vicente López. Ya nuestro dono está ubicado, lo vemos desde el aire. Vamos a ver si esto tiene algo parecido.